Aleluya Santo es el Señor Amén Santo es el Señor Él es digno de recibir la gloria y la honra Gracias Jesús Gracias amado Señor Señora anulamos Todo fuego extraño Señor En este día Padre Santo Bendito eres Señor Quiero que me acompañe A segunda de Timoteo Segunda de Timoteo capítulo 1 Vamos a compartir el verso 6 Y 7 Amén Segunda de Timoteo capítulo 1 Versos 6 y 7 Amén 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 Por lo cual Te aconsejo Que avives el fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Porque No nos ha dado Dios Espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y dominio Propio Amén Padre He aquí Señor Tu palabra Delante de nosotros Señor Dios Anula Señor Todo lo que no provenga De tu trono Santo Señor Anulo mi vida Señor Mi boca Padre Mis pensamientos Y habla tú en esta hora Señor A mi corazón Señor Yo necesito de ti Señor Así como también A cada uno De tus hijos Señor Conforme Señor A tu presencia A la voluntad tuya Señor Háblanos en este día Señor En el nombre de Jesús Señor Amén Y amén Tome asiento hermano Este es el día Que ha hecho el Señor Para nosotros Y su palabra dice Que nos vamos a alegrar Y nos vamos a gozar En su presencia Porque cuando están Los hermanos En armonía Juntos Allí el Señor Envía Bendición Y vida eterna Amén Por tanto Este es el día Que el Señor Nos ha hecho vivir Un día precioso hermano Hay mucha gente Que en este día Ya no está más Hay mucha gente Que en este día Ya no respiró más Se acabó su vida Y damos gracias a Dios Porque usted y yo Podemos estar Un día más En su presencia Más vale estar En la casa del Señor Que estar fuera de ella Un día en la casa Del Señor hermano Un día en la casa Del Señor Este es En nuestro lugar Este es el lugar Donde nosotros Tenemos que estar Este es el lugar Que Dios Ha permitido A sus hijos Estar un día más En su casa Aleluya Cuando recibimos A Jesús Cuando usted Hizo una confesión De fe ¿Cierto? Viene sobre nosotros El Espíritu Santo Y ese Espíritu Santo Que viene a morar En nuestra vida En nuestro corazón Ese es Es el que nos conduce El que nos dirige Por el buen camino El que nos Insta El que nos trae A la presencia Del Señor Cuando la carne No quiere El Espíritu Quiere estar Delante del Señor Entonces Cuando nosotros Recibimos al Señor En nuestro corazón Viene el Espíritu Santo Y sabe que Y desde ese tiempo Hasta el día de hoy Debemos mantener vivo Eso Que el Señor Puso en nuestro corazón Debemos mantener vivo La presencia Ese Espíritu Santo Que un día moró En nuestro corazón Debe estar aún vivo Dentro de nosotros Yo sé Y uno mismo Ha vivido situaciones En el camino Del Evangelio Que muchas veces Nos echan hacia abajo Que muchas veces Hacen tropezar Pero sabe que El Señor Nos anima Para que en su presencia Permanezcamos en pie Permanezcamos Delante de Él El fuego De su presencia Hermano Es tan importante Es tan importante Poder Tener en nosotros Ese fuego Ese fuego Ese fuego que Dios Ha puesto En cada uno De nosotros Ese fuego Que si usted Lo toca No se quema Este es el fuego De Dios Un fuego Dice que purifica Un fuego Que santifica El corazón El corazón El corazón Del hombre Y de la mujer Que busca El Señor La palabra dice Que El Levítico En el capítulo 1 Habla sobre Los holocaustos Cierto Una ofrenda Una ofrenda Totalmente Quemada Una ofrenda Cierto En el altar Que debía ser Totalmente Quemada Por el fuego Y Esto se hacía En el antiguo testamento Amén En el antiguo pacto Y había un tabernáculo Que era el tabernáculo De la reunión Donde Dios Hablaba a Moisés Para que Moisés Transmitiera al pueblo Que estaba En el tabernáculo Hoy día Este es el tabernáculo De reunión Donde Dios Nos habla Directamente A través de los siervos Y siervas Este es el lugar Donde se juntan Los hijos Los servidores Del Señor Dios no le hablaba A cualquier persona Dios le hablaba A sus servidores Por tanto Usted y yo Estamos delante De la presencia Del Señor Estamos en el tabernáculo De la reunión Donde Dios Nos ministra Donde Dios Derrama De su presencia El fuego De su presencia Tú y yo Estamos hoy día En el tabernáculo De reunión Y este es el lugar Donde Dios Habla Amén Si usted lee El capítulo 1 De Levítico Se va a dar cuenta Cómo era El tema De la ofrenda Ayer se nos compartía De que ya no hay Más derramamiento De sangre Ni de llevar Un animal Al tabernáculo Cierto Al altar Para ser quemado Porque Jesucristo Vino Y él Derramó Su sangre Por cada uno De nosotros Ya no hay Ya no hay Más sacrificio Hermano El sacrificio Ya fue hecho En la cruz del Calvario El sacrificio Ya fue Hoy día Tenemos libre acceso Al tabernáculo De la reunión Donde Dios Dios nos va a ministrar Donde Dios Nos va a hablar Aleluya Dios nos habla Y él Está demandando A su iglesia Ayer se decía Que estábamos En la curva Para tomar La recta final Cierto Entonces Estamos en unos tiempos Que podríamos decir Son tiempos Complicados Son tiempos Difíciles Pero dice Que la iglesia Va De gloria En gloria Y de poder En poder El mundo Está acabado El mundo No tiene esperanza El mundo Va de mal en peor Todos los días No hay esperanza Para el gentil Ellos ven Como el mundo En sus propias vidas Se desmorona Ellos ven Como el mundo Como Como las cosas Van sucediendo Y van terminando En divorcios Y en niños violados Y en mujeres maltratadas Y cuanto Femicidio Y cuanto adulterio Y cuanta fornicación Y cuantas otras cosas El desmorenamiento Del mundo Pero la iglesia Va de poder En poder Esperando Aquel día Esperando Cuando se abra El cielo Y aparezca Nuestro salvador Amén Entonces Dios nos habla Y nos demanda A cada uno De nosotros Que mantengamos El fuego Encendido En nuestra vida Hermano Una vez Había un ejemplo Bien práctico Con respecto A un bracero Con fuego Con carbón Y allí El fuego Encendido Si usted Aparta El carbón Del medio Donde está El fuego Y lo deja En una orilla Se apaga Pero si usted Toma nuevamente Ese carboncito Y lo pone En el centro Del fuego Vuelve a encender Amén Hoy día La iglesia Vive ese tiempo Hay un fuego En el altar Del Señor Hay un fuego Que Dios Derrama Día y noche Está permanentemente Ese fuego En el altar De Dios Pero usted Y yo De repente No entendemos O nos hacemos Los cuchos Cierto O simplemente No nos damos Cuenta Y nos vamos Apartando Del fuego Y nos vamos Apartando Del centro Del fuego Hasta llegar A quedar En nada Apagado Totalmente Ya no tenemos Ganas de ir a la iglesia Ya no tenemos Ganas de orar No tenemos ganas De ayunar No tenemos ganas De predicar No tenemos ganas De nada Hermano Cuando Dios Nos ha dado Todo Cuando Dios Ha derramado De su espíritu El mismo espíritu Que levantó A Jesucristo De los muertos Ese mismo espíritu Es el que está Dentro de nosotros El mismo espíritu En el mundo Tendremos aflicciones Pero Él ha vencido Al mundo Amén Y si Él ha vencido Al mundo ¿Por qué Muchas veces Estamos como Aquel carboncito Alejado del fuego? Estamos en tiempos Difíciles La iglesia Tiene que ver Que estamos En la recta final En la curva peligrosa Dios nos trae Y nos ha ministrado Hasta este tiempo De que Él viene pronto Los acontecimientos A través del mundo Nos dan cuenta Así Y así debemos Debemos entender El tiempo Que estamos viviendo Como iglesia Eminente Está la venida Del Señor Eminente Está la venida De Cristo A buscar A su iglesia Hermano Dice la palabra Que el fuego Estará encendido Toda la noche Hasta la mañana El fuego Arderá En el altar Aleluya Usted sabe Que la noche Tiene muchos cambios Si usted está A las 12 de noche Mirando el cielo Se va a dar cuenta Que las estrellas Pasan Y hay un movimiento En el cielo Y de repente Ve las estrellas Pero al cabo De un par de horas Está nublado el cielo En la madrugada Hay una niebla Espesa Cubriendo el cielo Hasta que aparece El sol Y la palabra Dice que El fuego Debe estar En la noche Cierto Encendido Hasta la mañana Hay muchos cambios En la noche Hermano Así como también En nuestra vida Hay muchos cambios Hoy día Queremos estar Delante del Señor Pero mañana No queremos Estar delante De Él Hoy día Queremos hacer Su voluntad Pero mañana No queremos Hacer la voluntad Del Señor Y queremos ir Para cualquier lado Estamos en tiempos Peligrosos Hermano Cuidado Cuidado Porque estamos Viviendo tiempos Peligrosos Habrán dos En una cama El uno será tomado El otro será dejado Habrán dos En el campo Uno será tomado Y el otro quedará allí Estamos en tiempos En los últimos tiempos Hermano De acuerdo A los acontecimientos Mundiales Estamos viviendo La gracia Estamos viviendo El tiempo De la gracia Dios tiene Misericordia De usted Y de mí Para que nos Arrepintamos Y anoche La palabra Nos hacía Que teníamos Que arrepentirnos Hermanos Si es necesario Todo el día Arrepentirnos Porque todos los días Estamos pecando Delante del Señor Todos los días Nuestros ojos Están viendo El pecado Nuestra boca Está hablando El pecado Estamos escuchando El pecado Caminamos por el pecado Todo el día Hermano Estamos delante Del Señor Pecando Por tanto Necesitamos Encarecidamente El Señor Necesita Que nos arrepintamos Aún de nuestra Propia Religiosidad Porque hasta hoy Nos hemos convertido En religiosos Fanáticos Aleluya Y Dios Quiere Santidad Y Dios Nos demanda Santidad Porque sin santidad Dice la palabra Que nadie Verá A Dios Hermano Y porque llevamos Tanto tiempo En el Evangelio Acaso no queremos Ver a Dios Yo quiero ver Al Señor Quiero verle Cara a cara Y esa es mi esperanza Y esa es mi oración Que quiero ver al Señor Cara a cara Como Él es Hermano Como Él es Cara a cara Quiero verle Y para eso Tengo que perfeccionarme Y para eso Tengo que buscar Y anhelar La santidad de Dios Y ese fuego Que un día Dios Derramó A través de su Espíritu Santo Así cuando estaban En Pentecostés Todos unánime Junto Dice Pidiendo una sola cosa Al Padre Ellos no sabían Que lo que era El Espíritu Santo Se los compartía ayer Hasta que de repente Vino un estruendo Y los hermanos Comenzaron a hablar En lenguas Y como llamas De fuego Venían sobre ellos Hermanos Debemos anhelar Anhelar En nuestra vida En nuestra vida En nuestro corazón Ese fuego Ese fuego Que no quema Hermano Ese fuego Que había En la zarza Ardiente Cuando la zarza Estaba Moisés Allí Esa zarza Ardía Pero no quemaba Aquel arbusto Ese fuego Ese fuego En nuestra vida Ese fuego Que hoy día Está apagado Esa pasión Que hoy día Usted no tiene Cuando uno Se enamora Cierto Corre A ver a su amada Se echa frascos De colonia Se perfuma Bien Anda todo el día Limpiecito Anda pero Y parte a ver A su amada O a su amado Está enamorado Pero al pasar De los años Si usted no cultiva Si usted no cuida Es amor Se gasta Se gasta La palabra dice Que debemos Recrearnos Con la mujer De nuestra Juventud Que el Señor Nos haga recordar Cuando le conocimos A Él En nuestra juventud No hablo de edad Hablo de Cuando encontramos Al Señor Porque algunos Lo conocieron A los 40 A los 50 A los 30 A los 20 A los 15 Pero nos enamoramos De tal manera Del Señor Que no había impedimento Para estar delante De Él Que no había lluvia Que nos dejara en la casa Que no había un resfriado Que no había una enfermedad Que no había una locomoción Íbamos igual a la presencia Del Señor Porque allí estaba El amado El que nos amó Primero a nosotros ¿Quién éramos nosotros? Nada No valíamos nada Sin embargo Él nos amó Con tal amor Que nos llamó A su presencia A sentarnos En su presencia A compartir De la cena Que Él tenía Para nosotros Recuerda Aquel tiempo Recuerda A su juventud Recuerda Cuando usted Corría A la presencia Del Señor Recuerda Yo Cuando corría A la presencia Del Señor Cuando lo único Quería Era estar Adorando Al Señor Cuando lo único Quería Escuchar Una palabra Del Señor Porque eso Me animaba A caminar Más todavía Pero al pasar La circunstancia Los problemas Las pruebas Que los hijos Que el estudio Que aquí Que allá Que el trabajo Esclavo Del sistema Y ya estamos Cansados Por ir al culto Porque estoy Cansado Estoy agotado Has perdido Tu primer amor Has dejado De lado El primer amor Porque en tu corazón Ya no está El Señor Está tu trabajo Tu esposa Tus hijos El colegio La universidad Tu auto Eso está En el primer lugar En tu corazón Pero en el principio Cuando te acercaste Cuando Él salió Te encuentro Cuando Él te abrazó Cuando Él te secó Tus lágrimas Cuando Él te bañó Porque tú estabas Apestoso Hermano Yo estaba apestoso Él nos lavó Él nos tapó De nariz Para venir Delante de ti Él corrió A sacarte De allí Del fango Del lodo Porque parecíamos Verdaderos cerdos En el barro Enlodándonos Ensuciándonos En el pecado Y Él no tuvo asco Él no se lavó Las manos Con cloro Y se puso guantes Él te abrazó Él te tomó Él te levantó Te lavó Con la sangre preciosa Te puso Nueva vestidura Hermano Ese es el Señor Al cual nosotros Adoramos Él es el Señor Al cual nosotros Alabamos Su nombre No hay otro Como Él Pero nosotros Hacemos Excepciones Si viene Si viene más o menos Lo saludamos Así Si viene bien Lo abrazamos Son tiempos Difíciles Donde está el amor No nos acordamos Cuando Dios Nos rescató No nos acordamos Aquellos tiempos Maravillosos Dios tiene misericordia Hoy día Dios quiere que Volvamos a la senda Antigua Que retomemos El primer lugar Que retomemos El primer amor En nuestro corazón Eso es lo que Dios quiere O acaso Usted está esperando De que el Señor Que se arrepientan Otros No Si estamos aquí Porque tenemos que arrepentirnos Dios nos ha dado La oportunidad a nosotros Estamos delante De su presencia Amén Hay un altar Anoche hablaban del altar Hay un altar aquí Y hay un fuego de Dios Que está de la noche Hasta la mañana Y ese fuego No se apaga Ese fuego Está permanentemente En el altar Del Señor El profeta Habacuc Habacuc Ora Delante de Jehová Y le dice Oh Jehová Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Aleluya Aviva Señor Aviva Señor Esta obra Aviva tu obra Señor En medio de estos tiempos ¿Cuáles tiempos? Tiempos difíciles Tiempos en que muchos Son engañados Y anoche daban un ejemplo De una iglesia ¿Cierto? Que estando en la senda antigua De repente se torció Y uno ve muchas iglesias Igual En muchos lugares Las iglesias Que permanecían En la palabra Hoy día Están En otra palabra La Biblia relata Que hay otra escritura Que no es justamente esta Sino que es otra escritura Y muchos se tuercen Y muchos levantan Otra doctrina Estamos en los últimos tiempos Ellos inventan Otra doctrina Para Darse un nombre Para levantarse Para hacerse millonarios Levantan Otra escritura Que habla De pura bendición Pero que no habla De que Dios Puede venir Con un tizón ardiente Y quemando nuestra boca Para que nos sigamos Caguineando más Para que nos sigamos Hablando de los hermanos Para que nos sigamos Hablando del pastor Para que nos sigamos Hablando de nuestros hermanos Que llegaron Y que son humildes Y que son pobres Señor ven Porque necesito ser salvado Aquí no corre salvo Siempre salvo Eso no corre aquí Eso está en la otra escritura Está en la falsa doctrina hermano Eso lo dicen los falsos Pero usted y yo necesitamos Todos los días Arrepentirnos delante del Señor Para que cuando Él venga Realmente vayamos salvos A su presencia Aleluya Por eso es que es el tiempo difícil Que estamos viviendo Y Habacuc decía Señora viva tu obra En medio de estos tiempos Tiempo difícil Que nos toca vivir La iglesia verdadera La que Jesús ganó Con su sangre Una obra viva hermano Una iglesia viva La gente debe conocer La verdad No la falsa doctrina Pero si la iglesia No hace el trabajo ¿Quién lo hará? Jesús fue primero Él dijo yo iré Él se puso primero Y dijo al Padre Yo iré Yo pagaré Yo derramaré mi sangre Por ellos Él fue primero Por tanto ¿Dónde está la iglesia Del Señor? La que tiene el mismo Espíritu Amén ¿Dónde está la iglesia? ¿Entretenida en otras cosas? ¿Afanada en otras cosas? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo Para el Señor? Afanado en nuestras propias Concupiscencias Afanado en nuestros deleites No queremos pagar precios No queremos sufrir Por causa del Evangelio Pero si Él fue el primero En el mundo Tendréis aflicciones Pero yo he vencido al mundo Dice el Señor Entonces Si Él venció Y al mismo Espíritu Él lo levantó De los muertos Y lo subió al Padre El mismo Espíritu Está en medio nuestro Amén Entonces El Señor Quiere una iglesia viva Y yo le hablo A la iglesia Que fue ganada Con la sangre de Jesús No le hablo A cualquier iglesia Le hablo a la iglesia Que fue ganada Con la sangre Del Cordero Derramada De la Cruz del Calvario Amén Porque Usted y yo Tenemos la verdad Amén Usted y yo Tenemos a Cristo En nuestro corazón En nuestra vida Por tanto Si usted y yo Tenemos al Señor De la vida Dice que la verdad Les hará libres Y anoche Nos compartían hermanos Que la gente No quiere venir a la iglesia Por muchas razones Y una de esas Es porque somos igual Que el mundo Por eso es que la gente Prefiere estar en el mundo Si en la iglesia Están iguales Hacen la misma práctica Que en el mundo Amén Por eso es que Necesitamos hermanos De verdad Un cambio Necesitamos Una transformación Pero no por fuera Porque hoy día La gente Se transforma Por fuera Que un lifting Que se tira en la cara Las arrugas Que se ponen Que se lo sacan Hermano Hoy día Vivimos la vanidad De vanidades Hoy día Quieren verse más jóvenes No importa Si hermano Si el espíritu Está dentro De nosotros Los jóvenes Todos los días Y él nos siente Hacer cosas Para el Señor ¿Por qué Debemos afanarnos En este En este cuerpo Pecaminoso Que ama Las cosas de la carne ¿Por qué? ¿Queremos ser Parecidos a Justin Bieber? La moda Queremos parecernos Siempre a alguien ¿Y por qué No nos parecemos Mejor a Jesús? ¿Por qué No mejor Invitamos Aquel que Dice que la fama Le seguía Cuando él Caminaba Por las calles De Jerusalén Cuando él Hablaba Y predicaba La multitud Se acomodaba Y a escuchar La palabra Que era de vida La verdad Hablando Y los enfermos Eran sanados Y la gente Que estaba cautiva Era libertada ¿Por qué No imitamos Aquel que nos salvó? Aleluya ¿Por qué No lo hacemos? No es que ya Pasó de moda eso Porque la misma La gente dice Que nosotros Ya pasamos De moda La gente Dice que somos Prehistóricos Que somos Cabernarios Que no tenemos Una mente Renovada Que no somos Tolerantes Y uno se cree El cuento Y empieza usted A tolerar A toda la gente A aceptar Todo Sí Porque si no Sus amigos Se le van Y lo dejan Solo Cierto Pero hermano Con usted Está el consumador Y autor De la vida Usted no está Solo Recuerde que La amistad Con el mundo Es Enemistad Contra Dios Amén Entonces Dios Quiere que usted Y yo nos Ordenemos Que nos Alineemos En su presencia Dios no quiere Que usted se pierda Dios no quiere Que yo me pierda Hermano Pero la iglesia Parece Parece Que está dormida Parece Que Está pasiva Miramos Como Acontece Todo afuera Pero nosotros Estamos bien Y vamos Al culto Escuchamos la palabra Levantamos las manos Cantamos un ratito Y nos vamos Para la casa Y allí nos acomodamos En la casa Y esperamos El otro día Del culto Para ir nuevamente A la iglesia Y somos pasivos Y vemos Como la gente Sufre Como la gente Espera una palabra Dice que La tierra Gime La tierra Está gimiendo Hermano El mundo gime El mundo gime La manifestación De quien Del papa Del presidente De quien De los candidatos De quien Dígamelo hermano Dígalo Dígalo usted De los hijos de Dios La tierra Está gimiendo Está necesitando De que usted Le dé la palabra Para que él salga De su dificultad De su problema Pero si usted No tiene fuego Dentro de usted Usted cree que lo va a levantar Si no hay fuego En mi corazón Usted cree que lo voy a levantar Si no hay fuego Si no hay pasión Si no está la presencia Del Señor En mi corazón Usted cree que yo voy a salir A decir a la gente Que se arrepienta Que tiene una palabra Para dar una palabra No Es más Necesito ser ministrado Yo primeramente Porque estoy Lejos del fuego Aleluya Entonces O Hay otra iglesia Que es la tibia Y la palabra dice O caliente O frío O sea Hay dos opciones O somos calientes O somos fríos Pero no podemos ser tibios No podemos hoy día Estar aquí en la convención Aquí Señor Aquí, aquí, aquí Y mañana ya Esperando el verano Vacaciones Así somos ¿Para qué andamos Con cosas raras? Así somos Esperamos la convención Para llegar a la cruz Esta de la ola arriba Pasó la convención Espuma Se acabó el amor Se acabó la pasión Se acabó el fuego Se acabó todo Hermanos Dios está trabajando En nuestro corazón Dios está trabajando Porque Él ya viene A buscarnos Entonces Él necesita Trabajar Pero Desesperadamente Porque usted y yo Necesitamos ser Alcanzados Por el Señor Necesitamos ser salvos Por el Señor Entonces O somos fríos O somos calientes Pero no podemos ser tibios Recuerde que la tierra Está gimiendo Amén ¿Sabe usted que De repente estamos Como el profeta Jeremías El profeta Jeremías En el capítulo 20 Versículo 9 Dice Y dije No me acordaré más De Él Ni hablaré más En su nombre No obstante Había en mi corazón Como un fuego ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo Y no pude ¿Cuántas veces Usted ha estado Como el profeta? ¿Cuántas veces Satanás El diablo Le dijo al Señor Préstame un poquito Para zarandearlo Y usted ha sido Zarandeado Y yo ha sido Zarandeado Y hemos Como el profeta Hemos dicho También lo mismo Que Él No me acordaré Más de Él ¿Cierto? Porque así somos Cuando el Señor No nos oye Ah me enoje al tiro He orado Para que el Señor Me responda Pero no me responde Así que Me olvido de Él Mejor Y nos da la maña Y nos vamos De la iglesia Nos vamos del Señor Y no nos acordamos Más de Él Ni hablamos más De sus cosas De su nombre No hablamos más De su nombre Porque estamos Enojados ¿Cierto? Se nos para la pluma Y nos enojamos Así somos Si el Señor No me oye Me enojo Si el Señor Me habló muy duro Por el pastor Me enojé con el pastor ¿Y qué culpa Tiene Dios? ¿Qué culpa Tiene el Señor De que tú Vayas por otro camino? Si tú le has pedido Que Él enderece Tu camino Y cuando Él Endereza tu camino Te causa dolor Porque si te gusta Ir por el camino Del medio Fácil Acortando camino No pagando Los precios Nos queremos ir Haciendo como Ah, por aquí Ah, por acá ¿Cierto? Pero Había algo En el profeta Había algo En el corazón Del profeta Que era un fuego Ardiente Recuerda que Cuando tú Te confesaste Con el Señor Y lo aceptaste En tu corazón Vino el Espíritu Santo Sobre ti A morar Dentro de ti Hay algo Dentro de ti Hay algo Dentro de ti Algo que De repente Quiere Estallar Pero tú Estás enojado De repente Ese fuego Quiere como Escapar Quiere Darse a conocer Pero tú Estás enojado Dice que el fuego Estaba metido En los huesos Adentro Estaba ahí En lo profundo Metido Ese fuego Y aunque Él quería Retener ese fuego Hermano No podía Cuando tú Estás enojado Hermano Tienes algo Que alguien Pasa Y necesita Una palabra De tu persona Pero tú Estás enojado Con el Señor Por tanto Estás así Te aprietas Para no hablar Del Señor Porque estás viviendo Una situación Traumática Y no quieres Hablar del Señor Pero hay algo Dentro de ti Que te tiene así Como que Y tú peleas Allí Para que no Salga Lo de Dios Amén Pero hoy día Estamos en tiempos En que hay que Abrir la boca No seamos Como el profeta Jeremías No nos enojemos Así Tendremos aflicciones Pero Él venció Amén Él venció Hermanos La iglesia Del Señor Debe levantarse Cristo viene Amén El Señor El Señor Viene pronto Buscar una iglesia Que esté haciendo Su voluntad A una iglesia Que esté esperando De que Él venga Por tanto Usted no debe dormir Menos aquí En el culto Así que vayamos Despertando Como se nos decía Anoche hermano Vayamos despertando Si la noche Es para dormir Cuando hay luz Debemos estar vivos En la noche Uno duerme En el día Hay que estar atento Amén Por tanto Despiértate Tú que duermes Y te alumbrará Cristo La misericordia Del Señor Él te alumbrará Él te alumbrará Hermanos Si tú duermes Él te alumbrará Despierta Despierta Porque hay mucho Que hacer La miser Es mucha Y los soberos Son pocos Oramos para que El Señor Mande más Obreros A su mies A su obra Porque hay mucho Que hacer hermano Pero Dios Está buscando Gente valiente Para esto Para darle Este cargo Para darle Este trabajo No es para cualquiera Nadie le va a dar Un trabajo A un flojo Ningún hombre De negocio Le va a encargar A un flojo Que haga tal negocio No lo va a hacer No lo va a hacer Dios está buscando Ciervos Dios está buscando Ciervos Porque la mies Es mucha Y al parecer Nosotros como que Como que estamos Medio Medio ciego Así que no vemos Que la mies Es mucha Que los campos Están blancos Como que no vemos Eso hermano Como que eso Es para otro tiempo Pero debemos saber El tiempo Que vivimos Hoy día Otro día Conversamos Con un hermano De que Los tiempos No eran como antes Antes se hablaba De que el Señor Venía Y parecía que venía Y no venía Y no venía Pero si hoy día Entendemos el tiempo Que vivimos hermano Es que el Señor Vine pronto Amén Entonces necesitamos Que el Señor Levante A su iglesia El fuego Dice la palabra Que arderá Continuamente En el altar No se apagará Cristo Es el fuego Y Él está En el altar Y aquel Que tenga La necesidad De que el Señor Lo llene De su presencia Y de ese fuego Lo único Que tiene que hacer Es Venir Al altar Amén Lo único Que hay que hacer Es hermanos Levantarte Sacudirte La ropa Y venir Al altar Porque hay fuego De Dios Hay un fuego De Dios Que está Cayendo Sobre su casa Amén Hermanos Hay gente Que dice Yo no tengo El ministerio De predicar Y no hacen Nada No Yo invito A los hermanos A tomar Tecita A la casa Y ahí Comparto Algo No es así Y de predicar El evangelio A toda criatura Y predicar El evangelio A toda criatura Amén Por tanto El Señor Nos demanda Que despertemos Que avivemos El fuego Del don Que está En nosotros Necesitamos Que el Señor Avive Nuestra obra Necesitamos Que el Señor Nos avive Hermano Por el tiempo Que estamos viviendo Entonces El fuego Arderá Continuamente En el altar Recuerde que Antiguamente Los sacerdotes Eran los encargados De mantener El fuego Allí en el altar Ellos traían La leña Ponían la leña Ahí Y encendían El fuego Para presentar La ofrenda Amén Recuérdelo Había un altar Encendido Y recuerde Que usted La ofrenda Recuerde Que yo soy La ofrenda Que debo Venir al altar Amén En sacrificio Vivo Con olor Fragante Amén Sacrificio Vivo Delante Del Señor Entonces Hay que Venir al altar Traer nuestro sacrificio Quienes somos Delante del Señor Y presentarnos Y presentarnos En el altar Este está ardiendo Día y noche Y no se apaga Amén Entonces como le decía En el Antiguo Testamento El sacerdote Ponía la leña Y encendía El fuego En el altar Para después Del sacrificio Cierto Ese olor Que subía Al trono Del Señor De Dios Aleluya Un olor Fragante Amén Pero después Del sacrificio De Cristo Después que Él derramó Su sangre Hasta su última Gota de sangre En la cruz Del Calvario Amén Él derramó Sobre nosotros Algo grande No quedaremos solos No van a quedar solos Yo voy al Padre Pero ustedes No van a quedar solos ¿A quién envió? Al Consolador Al Espíritu Santo Aquel que nos anima Que nos dice Anda, anda, anda Anda, anda Te conviene Te conviene Te conviene Amén ¿Sabe qué? El Señor De repente Lanza una palabra Suelta una palabra Pero tú estás Cazando la moca O simplemente No viene Te perdiste la palabra Era para ti Era la palabra Que Dios tenía Para tu vida Era la palabra Que Dios Se exhortaba Para tu vida Para que tú Te levantaras Pero muchas veces Estamos haciendo Otras cosas Como se decía Anoche en el culto Y perdimos la palabra Y pasó la palabra Porque esto es Abrir y cerrar De ojo hermano Esto es un Abrir y cerrar De ojo Si tú estás Allí Pestañando La palabra pasó Ya fue Pero había Uno que estaba Y Señor Dame la palabra Y la recibió Amén Son tiempos Peligrosos Como decía Adelante hermano Aleluya Y sabes que Que muchas veces Hay fuego falso También Un fuego Extraño Los hijos De Aarón Por ejemplo Nadab Y Abiu Un fuego Extraño Cuantas veces Queremos nosotros Con nuestras propias Fuerzas Avivar algo ¿Cierto? Encender un fuego Ya Que funcione No es así Guárdenos el Señor Tenga misericordia El Señor De nosotros Para que no presentemos Delante del altar Un fuego Extraño Es cierto Que de repente Uno quisiera A los hermanos Quisiera hacerle así ¿Qué? Zamorrearlos ¿Cierto? Hermano Reacciona Reacciona Y pegarle aquí Unas palmaditas En la cara Para que despierte Reacciona Hermano Reacciona El Señor Viene pronto Reacciona Aleluya Mira el que está Al lado suyo Véalo como está Y si lo ve Más o menos No se ría Porque el del lado Le va a hacer lo mismo A usted Amén Y a mí también Porque necesito De repente ser Sarandeado Zamorreado ¿Cierto? Necesitamos entonces Que el Señor Venga Y nos remezca Un poquito Para que Reaccionemos Y sepamos El tiempo Que estamos viviendo Hermano El Señor Viene pronto Entonces No lo tengamos Por tardanza Hagamos la voluntad Del Señor Hermano Ese fuego Está en el altar Ese fuego Está para nosotros Para ti Para mí Ese fuego Que santifica Que purifica Nuestra vida Debemos santificarnos En este tiempo Debemos purificar Nuestra vida Aleluya Estamos en tiempos Difíciles En que el Señor Viene pronto A buscar a su iglesia Pero hermano No seas conformista No te conformes Hermano Aleluya Dios tiene más Para ti Dios tiene más Para ti Hermano Conforme a la Medio de tu corazón Dios te va a dar Si tu corazón es así Dios te va a dar Así también Pero si tú le abres Un corazón al Señor Enorme Dios también Te va a bendecir Enormemente Aleluya Dios te va a bendecir Dios te va a dar Conforme a lo que tú Queras Aleluya Porque Dios Está derramando De su gracia Dios está derramando De su presencia Del Espíritu Santo Está en este lugar Él estaba esperando Que tú y yo Viniéramos a este lugar Porque este es El tabernáculo De reunión Donde Dios Habla con sus hijos Donde Dios Habla con sus pastores Con sus ministros Con los servidores Que a Él le sirven Este es el lugar Donde Dios habla Aleluya Dios nos habla En la Virgen del Cerro Dios nos habla En el Cristo En el Cristo del Cerro Dios nos habla allí Altares paganos Dios nos habla allí Dios abre En el tabernáculo De la reunión Allí Dios habla Allí Dios imparte Allí Dios entrega La palabra Aleluya Por tanto hermanos Si tú estás alejado De la presencia De Dios Por tanto Si tú estás alejado Y te estás apagando Te digo Ahora Que te acerques Al fuego Que te acerques Al fuego hermano Saca todo Lo que te hace Mal en tu vida Aleluya Porque Dios demanda Santidad en ti Y en mí Dios demanda Un corazón sincero Dios demanda De que tú y yo Nos postremos Delante del Señor Para que Él Para que Él En su misericordia Nos pueda alabar Nos pueda Dar otra vestidura Y nos pueda pasar A su presencia Aleluya Aleluya Son tiempos peligrosos Los que vivimos Hoy día Amén Pero sabe Dios tiene misericordia Dios tiene misericordia Y esta convención No puede ser Como las otras convenciones No puede ser Hermanos Yo no sé si había una expectativa Pero algo había En este fin de semana No puedo decir expectativa Porque de repente Lo que yo pienso No es lo que el Señor piensa Amén Pero yo sé Que Dios Algo Va a hacer Yo sé que Dios Está haciendo algo Con nuestra vida Yo sé que Dios Está obrando En nuestra vida Hermano Porque sabe Que a nosotros Nos costó venir Pero ni se imagina Ni se imagina Yo creo que a usted También le costó Hoy día Los hermanos Llegaron corriendo En la mañana Amén ¿Por qué? Porque Dios Está haciendo algo Tremendo Y a veces uno dice Otra convención más Es que el Señor Tiene misericordia Es que usted no vea Otra cosa Que la misericordia Del Señor Es que necesito Arrepentirme Necesito postrarme Delante del Señor Necesito un cambio Amén ¿Cuánto necesitan Un cambio? Amén Yo necesito Un cambio Amén Yo necesito Un cambio Del Señor Tengo que sacar Mucha basura Acumulada Amén Dios En este día Va a pasar Su aspiradora Va a subir Su escoba Va a barrer Dentro de nosotros Porque hay mucha basura Acumulada Dentro de nosotros Y en el altar Del Señor Dios va a limpiar Dios va a sacar Hermano Toda vanidad Toda avaricia Todo chisme Toda envidia Aleluya Dios lo va a hacer A veces A veces nos creemos Más que el otro Porque tenemos Un poco más No piense así No piense así Cuando yo veo a la gente Porque tiene un puesto Más arriba que yo Y tiene un baño privado Es lo mismo Hace lo mismo Hace lo mismo Hace lo mismo que yo Pero el hombre El hombre Se cree Más que el otro Y cuando Dios nos mira Parejitos Amén Sabes que Dios Viene a buscar A su iglesia Toda parejita La iglesia del Señor No es así No es así Dios nunca Ha hecho excepción De persona Para todos Es igual Para todos Es el llamamiento Para todos Hermanos Para todos El hombre Hace excepción De persona El hombre Es así Por su naturaleza Caída Cierto El hombre Mira de arriba Hacia abajo El hombre Lo hace Pero Dios Que es más Arriba que el hombre Él nos ve a todos Parejitos abajo Amén Él viene a buscar Una iglesia En esa característica Hermano Todo igualito allí Delante del Señor Postrado Delante de sus pies Tenemos la necesidad Hermano De estar delante Del Señor Porque Dios Nos va a transformar Dios nos va a cambiar Para la última curva Que tenemos que dar Hermano Aleluya Así que si tú Me miras feo No me importa No me importa Él me ama Él me ama a mí Amén Él me ama tanto Hermano Amén Así que Dios En esta convención Va a tratar nuestra vida Necesitamos ser tratados Por el Señor Necesitamos que el Señor Nos trate Aleluya Aleluya ¿Sabe lo que dice Levítico capítulo 9 En el verso 23 Dice la palabra Y entraron Moisés Y Aarón En el tabernáculo De reunión Y salieron Y bendijeron Al pueblo Y la gloria De Jehová Se apareció A todo el pueblo Y dice Y salió Fuego De delante De Jehová Y consumió El holocausto Con la grosura Sobre el altar Y viéndolo Todo el pueblo ¿Qué hizo? Alabaron Y se postraron Sobre sus rostros Aleluya Aleluya ¿Eso es lo que quiere Dios? Dios quiere quemar Toda la grosura Hoy día La grosura Es ¿Cierto? Los médicos Pelean Porque uno Se llama delgado Pelea Contra la grosura Contra La La grasa ¿Cierto? Y el Señor Es bueno Va a quemar Hasta la grasa Hoy día Él va a quemar Todo hermano Pero Como dice Lo último Y todo el pueblo Y se alabaron Y se postraron Sobre Sus rostros ¿Y qué significa Sobre sus rostros? ¿Cuál es esa postración? ¿Será como los cínicos? Estaban todos de guata No se veía nadie Estaban todos postrados Y su rostro Ahí abajo Abajo estaba el rostro Todos postrados ahí Y el rostro abajo Hermanos Dios quiere cambiar Nuestra vida Dios quiere cambiar Nuestro corazón Dios quiere cambiar Nuestra forma de pensar De ver las cosas Es que yo creo Es que yo creo que es así Es que yo veo que es así No No es así Es como Dios dice Es como Dios quiere Dios instauró esto No lo inventó cualquiera Dios lo dispuso Hay un altar Amén Hay un tabernáculo De reunión Están los actores Sus ministros Sus ministros Sus siervos Sus siervas Está el pueblo Está Jehová Que es lo más importante Que es lo más importante Que tu vida Que es lo más importante Que mi traje Que es lo más importante De que tu belleza Que tú te creas Es que lo más importante Es que Jehová Está delante de su trono Lo más importante Es de que Jehová Está en su santo trono Y cuando él está allí Dice calle de él Calle delante de él Toda la tierra Él está allí Sentado en su trono Inmovible Él está allí Sentado delante De su pueblo Recuerde que hay un altar Y el fuego Del Señor Está allí Es un fuego Que no quema Así que No tenga miedo A usted Si usted Nunca ha hablado En lenguas Porque Somos fijones De repente Vemos que la iglesia Pentecostal Habla en lengua Y decimos Que están locos Pero no es así El que habla En lenguas Con Dios Habla Entonces Cuando empiecen A pasar cosas Extrañas Usted Diga Amén Señor Amén Señor Porque hay Un fuego De Dios Porque hay Fuego De Dios Y así Como el profeta Habacuc Señor Aviva Aviva Señor Aviva En medio De estos tiempos Tu obra Señor Aleluya Aviva tu obra En medio De estos tiempos Que nos toca Vivir Señor Póngase de pie Hermano Aleluya Aleluya Necesitamos Necesitamos Ser avivados Necesitamos Que el Señor Venga Y nos visite Nuestro corazón Necesitamos Que el Señor Venga Y provoque Algo En nuestra vida Hermano Yo no quiero Ser como ayer No quiero ser Como la semana Pasada No quiero ser No quiero ser Quiero ser Como el Señor Quiere que sea hoy Mañana Yo quiero ser Como el Señor Quiere que yo sea mañana Aleluya Gracias Señor Amén Vamos a orar Delante del Señor Vamos a orar Delante del Señor Recuerde que hay un altar Con fuego encendido Amén Yo a los únicos Que les voy a pedir Que pasen aquí adelante Aparte de ustedes A los únicos Que les voy a pedir Que pasen adelante Es a los siervos Y a las siervas Del Señor Amén Por favor pasen Los pastores Aleluya Santo es el Señor Usted cierre sus ojos Aleluya Yo les voy a pedir A los siervos Que pasen por favor Aleluya Que pasen mirando Al pueblo Que pasen mirando A la congregación Aleluya El Señor dice Que Él está En el tabernáculo De la reunión Y Él habla A sus siervos Ahí donde el Señor Ahí donde el Señor Se encuentra Con sus servidores Ahí donde Él habla Aleluya Estos son los siervos Que deben mantener El fuego Encendido En el altar Cada vez que usted Viene el tabernáculo De la reunión Tiene que haber Un fuego Encendido En el altar Aleluya Para que usted Y yo pasemos Al altar Y presentemos Nuestro propio cuerpo Allí delante Del Señor Porque necesitamos Ser consumidos Por su presencia Aleluya Santo es el Señor Iglesia del Señor Es tiempo Es tiempo Aleluya 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 Señor Hazlo tú Señor No queremos Fuego extraño Señor Anulamos todo Fuego extraño De nuestra vida Señor Hazlo tú Tu palabra dice Señor Que de ti Delante de ti Salía fuego Delante de ti Salía fuego Señor Oh Santo eres Señor Jesús Santa presencia Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Yo le voy a pedir A los ministros Que puedan Poner sus manos Sobre la iglesia Que puedan poner Las manos Sobre la iglesia Y declarar La palabra del Señor Fuego sobre el altar Del Señor Fuego sobre el altar Del Señor Oh Aleluya Señor Jesús Aleluya Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo y digno Es el Señor Aleluya La gente Debe conocer La verdad La verdad Nos hará libres Aunque duela La verdad Nos hará libres Y el fuego En el altar Arderá continuamente Y no se apagará Nunca Nunca Se apagará Ese fuego Que Dios Ha puesto En nuestro corazón Si en tu vida Hay necesidad Si en tu vida Hay necesidad De Dios Si tu fuego Si tu fuego Se está apagando Aleluya Si tu fuego Se está apagando Aleluya Fuego de Dios Sobre tu vida Fuego de Dios Sobre ti Fuego de Dios Sobre tu vida Ponemos las manos Sobre la iglesia Y declaramos Tu palabra Señor Fuego 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 Que santifica Fuego Que purifica Fuego Que santifica Señor Sobre tu pueblo Hazlo tu Señor Ahora Padre Hazlo tu Señor Ahora Padre Aleluya Señor En el nombre De Jesús Señor En el nombre De Jesús Aleluya Si Señor Si Señor Aleluya Señor Y como decía Pablo Timoteo Por lo cual Te aconsejo Que avives El fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y dominio propio Aleluya 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 Bendice 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 Padre Aleluya Señor Tonho Act consigo Dijo Aleluya De amor Corazis Y de Un canto Yo En Katherine disse Yo le alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación. Yo le alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación. Yo le alabaré con todo el corazón. Yo le alabaré con todo el corazón.